¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos algo diferente para ustedes. Estábamos aquí terminando de grabar unos tutos, como siempre solemos hacerlo. Y el equipo de aquí, que siempre entrena todos los días, queremos sorprenderlo con algo. ¡Enséñales! ¡Enséñales! ¡Venga! ¡Ay cabrón! Les vamos a regalar estas bellezas con un reto que traemos bastante bueno. Vean el equipo. ¡Chéquense! ¡Chéquense! ¿Cómo ven cracks? Y están súper uniformados. O sea, creo que... Muy dedicados y toda la cosa. Exactamente. Hasta el portero, ¿eh? Y es por ello que queremos darle estas preciosuras de tenis, para que así entrenen al máximo y a ver quién es el afortunado ganador. Si quieren saber cómo estos cracks se van a llevar este poderoso par de tenis, quédense. Porque este video va a estar increíble. ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? ¡Bien! El día de hoy queremos retarlos para regalarles un par de tenis. En este caso serían unos Mercurial. Pero queremos hacer un reto bastante chido. Lo que vamos a hacer es colocar un tenis en cada ángulo. La persona que le llegue a dar a los dos ángulos se va a llevar el par completo. Si una persona le da solo a un ángulo y otra diferente le da a otro ángulo, se va a hacer una pequeña final en donde ellos dos van a poder disputar nuevamente por el par. ¿Les late la idea? ¡Sí! Va, pues vamos a darle. Muy bien cracks, ya tenemos aquí a todos los jugadores estrella que nos van a ayudar para hacer este reto. Nada más para recordarles que cada uno de ellos tiene una oportunidad, un tiro, va a poder participar nuevamente hasta que todos sus compañeros hayan tirado. ¡Venga, el primero! ¿Cuál es su nombre, amigo? ¡Venga, Jesús! ¡Sale! ¡Listo! ¿Quién es para elegir ángulo izquierdo, ángulo derecho? ¡El que tú quieras, el que tú quieras! ¡Uy! ¡Muy abajo! ¿Cuál es su nombre, crack? ¡Venga, Emiliano! ¡Venga, Emiliano! ¡Venga, Emiliano! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Segundo tirador, segundo! ¡Uy! ¡Ese estuvo cerca, ese! ¡Ese me gustó, me gustó! Va con todo, Víctor, ¿eh? ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Uy! ¡Venga, Orlando! ¡Con todo, con todo! ¡Uy! ¡Ok, primera mujer! ¿Cuál es tu nombre? ¡Venga, Londra! ¡Venga! ¡Es tu oportunidad! ¡Enséñales! ¡Enséñales, enséñales! ¡Uy! ¡Venga, Ángel! Ángel, sin nervios, sin nervios. ¡Uy! ¡Venga, Alan! ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¡Que no se vea, que no se vea! ¡Uy! ¡Parece que sí está nervioso! ¡Venga, Omar! ¡Todo tuyo! ¡Uy! ¡Más arriba, más arriba! ¡Kian! ¡Kian! ¡Dale, Ian! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué, nadie quiere ese par? ¿Nadie lo quiere? ¿Qué pasó? ¿Siguiente crack? ¿Por ese nombre? Venga, Isaac. Concentrado. ¡Vale, Isaac! ¡Uy! ¡Sin miedo al éxito! ¿Por ese nombre, amigo? ¡Venga, Claudio! ¡Todo tuyo! ¡Vale, Claudio! ¡Concentrado! ¡Uy! ¡Venga, pase! ¡Venga, pase! ¡Venga, pase! ¡Marlon! ¡Marlon! ¡Venga! ¡Uy! ¡Muy arriba, muy arriba! ¡Salimos, salimos! ¡Con todo, Robert! ¡Venga, Israel! ¡Vamos! ¡Concentrado! ¡Venga, Denise! ¡Es tu oportunidad, Denise! ¡Venga! ¡Uy! ¡Venga, Fernanda! ¡Con todo, Fer! ¡Venga! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Siguiente! ¡Venga, Leonel! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¿Qué está pasando con Leonel Messi? ¡Graciela! ¡Venga, Graciela! ¡Vamos! ¡Venga, con todo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga, Moni! ¡Venga, Moni! ¡Con todo! ¡Uy! ¡Mejor que otros, eh! ¡Mejor que otros! ¡Valeria! ¡Sale! ¡Échale, échale! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Con todo, crack! ¡Enseñales! ¡Enseñales cómo se hace! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Johan! ¡Cómo marches! ¡Johan! ¡Sí! ¡Johan! ¡Vamos! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Uy! ¡Gio! ¡Venga, último! ¡Gio! ¡Venga! ¡Enseñales, Gio! ¡Cómo se hace! ¡Vamos! ¡Último! ¡Venga! ¡Ay! ¡Muy bien, crack! Se ha pasado la primera ronda Nadie desafortunadamente le ha dado Pero seguro ahorita le van a dar, ¿verdad? Seguro le van a dar ¿Le van a dar o no? ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Ya lo viste! ¡Uf! ¡Con todo, crack! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Venga, crack! ¡Siguiente, venga! ¡Venga, Rolando! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sale, güero! ¡Sale, ángel! ¡Uh! ¡Está cerca ya! ¡Con todo! ¡Uh! ¡Uy! ¡Siguiente, venga! ¿Qué pasó, cracks? ¡Vamos, vamos! ¿Están nerviosos o qué? ¡Venga! ¡Salizad! ¡Todo tuyo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ese era bueno, ese era bueno! ¡Venga, portero! ¡Directo, eh! ¡No de rebote! ¡Directo! ¡Uy! ¡Salimos de nuevo! ¡Ay! ¡Uf! ¡Todo tuyo! ¡Ya lo viste! ¡Venga, Leonel! ¿Acaso será de panenca? ¡Ahí está! ¡Uno más! ¡Así! ¡Uy! ¡Todo tuyo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No creo! ¡No creo! ¡Uy! 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 ¡No creo que es el último de la segunda ronda! ¡Venga! ¡Uy! Sabemos que los chavos están un poco nerviosos. ¿Es correcto? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Ok! Vamos a hacerlo de esta manera. Si le dan solo a uno de los dos pares, bueno, a uno de los dos tenis, se llevan del par completo. ¿Sale? Solo uno. El primero. ¡Venga! Al que le den. Al que le den. Al que sea. Solo un ganador. Rápido. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! Cualquiera de los dos tenis. ¡Venga! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Ángel! ¡Venga! ¡Un subido! ¡Uy! ¡Él es el bueno! ¡Él es el bueno! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Mira adentro! ¡Adentro! ¡Ay! ¡Venga! ¡Uy! ¡Ay! Ahora sí, portero. ¡Más abajito! Un poquito más abajito. ¡Más abajito! ¡Con calma! ¡Dásela como a un medio, no a un defensa! ¡Venga! ¡Todo tuyo! ¡Ah! 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 ¡Qué está pasando! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Tú que lo alcanzas! ¡Tú que lo alcanzas! ¡Tú que lo alcanzas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está su par! ¡Ahí está su par! ¡Eso! ¡Felicidades! 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 ¡No está suave�os! ¡Vamos conmigo! ¡Listo! ¡Hmm! ¡Gracias! ¡고요! ¡Hasta aquí hemos terminado este video! ¡Si quieren más videos como estos ya saben... ¡Like suscríbanse! y activen la campanita! ¡Nosotros somos los Titanes! ¡Nos vemos en un próximo video! Bye, bye! ¡Sobre series, man! ¡Danle like! ¡Gracias!